Buenos días a todos y todas, la idea acá es estar presentando lo que es una investigación sobre las evaluaciones de las competencias en estudiantes de básica, de nivel básico, en el caso de Santiago de Chile, se utilizaron dos grupos de diferentes colegios en los cuales se trataron de medir lo que eran las competencias informacionales. ¿Qué son las competencias informacionales? Básicamente, en este contexto en donde el Internet, el exceso de información, la cantidad de datos digitales en donde nosotros podemos acceder rápidamente es casi infinita. En este segundo, nosotros estamos produciendo, se está produciendo una cantidad que es casi inabarcable de poder leer toda esa información. Y desde hace un tiempo, lo que está tratando de hacer lo que es el Ministerio de Educación de Chile es poder formar a los estudiantes de educación básica y de educación secundaria en la búsqueda de este tipo de información para su formación inicial escolar. Ahora, claro, ¿cuáles son los problemas que existen? Primero, no existe explícitamente en el currículum una asignatura que trate de abordar todos estos problemas de lo que son las competencias informacionales. Se aborda lo que es la competencia genérica digital, cómo usar un ordenador, cuáles son las aplicaciones, cuáles son los peligros de Internet, pero sin embargo, lo que se refiere específicamente a la análisis, a la creación o simplemente la divulgación de información real, no falsas noticias, no se aborda en ningún lado. Es por eso que, bueno, este estudio trata como objetivo general tratar de medir las competencias digitales, informacionales de los estudiantes que están en estos niveles. De manera paralela, nosotros queríamos probar una especie de intervención educativa que nos permita establecer cuáles son las características que tienen necesariamente estos estudiantes. Para ello, metodológicamente, lo que nosotros hicimos fue un experimento cuasi-experimental. Aplicamos un pretest con ítems cerrados, aplicamos necesariamente un tratamiento que fue una clase de manera B-Learning, en donde en 30 horas más unas clases presenciales, lo que nosotros tratamos de hacer fue enseñar los elementos fundamentales de lo que son las características de lo que es la formación en competencias informacionales. Y, bueno, la muestra aquí la pueden ver. Participaron 328 estudiantes, de los cuales el 51% correspondían a mujeres y el restante correspondían a hombres. La edad eran entre 13 y 17 años, siendo el promedio 14 años de manera general. ¿Cuáles fueron nuestros instrumentos de recolección de datos? Como ya dije anteriormente, fue una prueba tipo test, con 30 preguntas, en donde se evaluaban básicamente cuatro dimensiones, que las voy a mencionar posteriormente. Cada una de las dimensiones estaba necesariamente evaluada. Y, perdón, antes que se me olvide, el instrumento no lo creamos nosotros, sino fue un instrumento que ya estaba utilizado en otras investigaciones realizadas por Abad y por Castro. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones que evaluaba básicamente este instrumento? Primero, formación en la búsqueda de información en Internet. El segundo ítem, la evaluación de esta información. El tercer ítem era procesamiento de la información en Internet, y lo más importante, lo que era la comunicación de esta información. Ahora, el siguiente punto es, ¿cuáles son los resultados? La verdad es que, primero, en el caso del pre-test, el diagnóstico fue desastroso. Nosotros nos dimos cuenta de que los estudiantes, la verdad, no tienen competencias necesarias para el uso real de lo que es la información en Internet. Saben utilizar Internet, pero no la saben utilizar para lo que es la búsqueda general, en términos académicos, ni para su propia formación. Posteriormente, lo que nosotros hicimos fue aplicar, y la verdad es que lo que nosotros encontramos es que sí hubo un aumento importante en varias dimensiones. Ahora, dentro de los resultados nos dio que la mayoría de las dimensiones no tenían ninguna distribución normal. Sin embargo, bueno, casi todas las dimensiones incorporaron un aumento en las tasas de puntuación. Sin embargo, la que no tuvo ninguna, o la verdad es que no hubo una diferencia significativa, correspondía a la evaluación de la información en Internet. Hicimos otras comparaciones. Había diferencia entre hombres y mujeres. La verdad es que, en términos de contraste estadístico, no había ninguna. A pesar de que uno puede ver con los indicadores obtenidos que las mujeres pareciera ser que tuvieran un leve repunte en estas puntuaciones generales. Y ahí ustedes pueden ver el gráfico. La línea segmentada corresponde a lo que es el pretest, la línea roja, mujeres, la línea azul, hombres. Ustedes pueden darse cuenta de que casi todas las dimensiones tienen un aumento, excepto lo que es la evaluación de información en Internet. Y por último, bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, validamos necesariamente, ahora a otro nivel, el instrumento que se estaba utilizando. El instrumento se había utilizado tanto en ámbitos universitarios y secundarios, pero nosotros ahora lo hicimos en primaria. Otro elemento es que, claro, nosotros aumentamos lo que es, a través de esta experiencia, las características que tiene cada una de las dimensiones, sobre todo en esta búsqueda. Y, bueno, para no aumentar más el tiempo, muchas gracias por escucharme y, bueno, eso sería… Gracias. Aplausos.